Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 12, texto 67 Yajara Madhye Mali, Pachekona Sakadana Namane Chaitanya Mali, Durdaibha Karana Traducción, por su divina gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada Tras la partida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, algunas de las ramas, por razones desdichadas, se desviaron de su camino Texto 68 Sri Yaila Jiyaila, Tanrenamanila, Kritajna Jaila, Tanreskanda Kruda Jailam Traducción, por su divina gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada Yaishwila Prabhupada Algunas ramas no aceptaron el tronco original que daba vida y mantenía todo el árbol Al ser ingratas de aquella manera, el tronco original se enojó con ellas Texto 69 Traducción, por su divina gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada De manera que Sri Chaitanya no las regó con el agua de su misericordia Y gradualmente se marchitaron y murieron Texto 70 Traducción, por su divina gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada La persona que no tiene conciencia de Krishna no es mejor que la madera seca o que un cuerpo sin vida Se le considera como muerto mientras vive y después de su muerte es merecedor del castigo de Yamaraj Significado En el verso 29 del capítulo 3 del canto 6 del Srimad Bhagavatam Yamaraj, el superintendente de la muerte, explica a sus ayudantes qué clase de hombres es la que tienen que llevar ante él Dice allí La persona cuya lengua nunca describe las cualidades y el santo nombre de la suprema personalidad de Dios Cuyo corazón nunca palpita cuando recuerda a Krishna y sus pies de loto Y cuya cabeza nunca se postra como reverencia al Señor Supremo Debe ser traída ante mí para su castigo Es decir, los no devotos son llevados ante Yamaraj para recibir su castigo Y entonces, la naturaleza material les concede diversas clases de cuerpos Después de la muerte, que es de Hantara, es decir, un cambio de cuerpo Los no devotos son llevados ante Yamaraj para que éste haga justicia De acuerdo con lo que juzgue Yamaraj, la naturaleza material les da el cuerpo apropiado A las acciones de sus actividades anteriores Este es el proceso de Dehantara La transmigración del ser desde un cuerpo a otro Sin embargo, los devotos conscientes de Krishna no están sujetos al juicio de Yamaraj Para los devotos, hay un camino abierto Como se confirma en el Bhagavad Gita Después de abandonar el cuerpo, de Atta de Ham El devoto no tiene que volver a aceptar nunca más otro cuerpo material Porque va de regreso al hogar De vuelta a Dios en un cuerpo espiritual Los castigos de Yamaraj son para aquellas personas que no son conscientes de Krishna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!